¿Qué es la Fundación Bicentenario? Desde el día lunes hasta el día viernes por medio de vía WhatsApp al teléfono 570-347. Ahí ustedes se contactan mediante mensaje y les van a pedir sus datos para quedar registradas para después tener un cierto acceso a la certificación que ha asistido a la capacitación. Estamos muy contentos porque estamos siempre dotando de herramientas a nuestras mujeres y también se han sumado a los hombres emprendedores. Este tipo de capacitación busca de alguna manera que es el coaching ontológico que apunta específicamente a trabajar con el ser de la persona y se le va a dotar nuevas herramientas a quienes se capaciten, sobre todo que tienen que ver con poder identificar aquellas creencias que pueden limitar a su trabajo o como aquellas herramientas, identificar aquellas herramientas que posibilitan poder seguir manteniendo su emprendimiento en el tiempo, herramientas que van a pedir poder reconocer sus posibilidades. Capacitaciones para este día sábado 3 de junio a partir de las 15 horas. Coaching ontológico que va a estar dictado por la capacitadora María Marta Scaglioni. Están abiertas las inscripciones vía WhatsApp al teléfono 570-347. Hasta el día viernes ustedes envían un mensajito y ahí la persona que los inscribe les requiere los datos para los certificados. Así que los esperamos a todos. Creo que es una capacitación nueva con la nueva docente y tenemos puestas todas las expectativas, no solamente para quienes se van a inscribir, sino también para el equipo de la coordinación, que también estamos muy contentos porque queremos hacer la capacitación porque es una temática nueva y que nos interesa a todos.